Como ya ocurriera en otras convocatorias culturales y de ocio fomentadas por el área sociocultural, la Delegación de Patrimonio Histórico se adhiere a esta iniciativa con una jornada de puertas abiertas de los museos municipales. Será el domingo. Queremos dar difusión, por supuesto, dentro de esta jornada a los museos y aprovechar este día festivo por dos partes, tanto por la iniciativa municipal como por la fiesta nacional del Día de la Hispanidad, para que la gente que no ha visitado o que ha visitado, pero quiere repetir su visita a los museos, puedan hacerlo. En esta ocasión hemos decidido abrir las puertas, tanto por la mañana como por la tarde, para que todos los vecinos y visitantes que quieran puedan acercarse a los museos a conocer nuestras colecciones y nuestros patrimonios. Entre los días 11 y 12 de octubre, el remodelado casco histórico será el centro de atención de varias decenas de actividades incluidas en el evento cultural Estepona para Comérsela. Dos días de fiesta en los que se podrá disfrutar de la cuarta edición de la Ruta de la Tapa, repartida en más de 40 establecimientos. El sábado y el domingo habrá además ajedrez, maratón infantil de cuentos, concurso de cocina, exposiciones, desfiles o música.